El primer regidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Antonio Gallardo, aseguró que respeta la decisión de Manuel Becerra de apoyar la candidatura de César Acuña a la Presidencia de la República, insistiendo que este apoyo es de índole personal y confía plenamente en que esto no implicará apoyo alguno por parte del municipio cajamarquino. Mire, yo creo que toda persona de manera individual y particular tiene que tener una opción política. Si el señor alcalde ha querido por convenir de apoyar la candidatura del señor César Acuña, es su decisión personal y hay que respetarla. Tan igual como si cualquier otro regidor o cualquier otro ciudadano común y corriente también tendría que poner una posición política. Lo importante, creo yo, es que él está manifestando claramente para que no se malinterprete algunas cosas de que su posición es personal, su apoyo es personal y creo yo que eso tiene un mérito también. En otro momento, Gallardo Silva sostuvo que no solo Becerra, sino todos los funcionarios ediles son libres de apostar por cualquier opción política de cara a las elecciones presidenciales. No obstante, él mismo y a título personal apoyará la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Mire, sí, dos asuntos. El primero digo, nuestra función es legislar y fiscalizar. Y un segundo punto, el señor alcalde no necesita, quiero tomar dinero del Estado o de la Municipalidad para apoyar una determinada campaña. Ya lo demostró cuando él ha sido candidato, ha sido con su dinero que financió su campaña y él está en libertad de poder hacer y apoyar a quien crea conveniente. ¿Usted es la quien apoyará? Bueno, mi apoyo es a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Creo que conoce mi posición al respecto.